Con una gran preocupación, cada mes en la diferencia entre 6,29 y 45, hay unos 31 millones por mes de desfasaje, esos 31 millones van en contra del sistema y obviamente tenemos una gran preocupación, creo que hay que buscar una forma de financiamiento, tengo entendido porque hablé con el presidente de la Comisión de Servicios Públicos, Comi, que hay una decisión del Consejo de tomar contacto con áreas provinciales, nacionales, estoy totalmente de acuerdo, voy a apoyarlos, acompañarlos, porque creo que esto excede el marco del Ejecutivo, es un tema de la ciudad y como ciudad, todos los sectores políticos tenemos que buscar alternativas de financiamiento. ¿Pidió personalmente al gobernador de la provincia que ayude en el financiamiento del transporte de Rosario? Quedamos en hacer una reunión donde particularmente le llevemos todos los números, él lo conoce, fue secretario de Servicios Públicos, está realmente intendente, muy preocupado, así que quedamos en hacer una reunión. Hay algunas herramientas, la mayoría son legislativas, porque cualquier mecanismo de recursos que el gobernador tenga o pueda plantear son mecanismos legislativos, por eso creo que va a ser importante buscar esas herramientas e ir a ambas cámaras a ver qué puede dar. ¿Cuándo hay tiempo? Mire, cada día 500.000 pasajeros suben con una tarifa de 6.20 y un costo de 9.45. Vuelvo a plantear, no estábamos planteando que el boleto tiene que valer 9.45, estamos diciendo que necesitamos el financiamiento para que ese valor acompañe al sistema, acompañe la frecuencia, acompañe las unidades, algún mecanismo de financiamiento tenemos que encontrar. El problema fundamental que se genera en el transporte es que la Nación, el Gobierno Nacional ha decidido retirar subsidios, entonces me parece que el primer planteo que tenemos que hacer es exigirle o pedirle al Gobierno Nacional que sostenga los subsidios al transporte, que los sostenga en la misma proporción que los sostiene para la Ciudad de Buenos Aires y el Gran Buenos Aires, porque este es el problema histórico que hemos tenido en el transporte. Hoy los sistemas de transporte tienen que ser subsidiados, en todas partes son subsidiados, es requerir que el Gobierno sostenga el régimen de subsidios para el transporte, porque además es un régimen de subsidios que a diferencia de otros que son discutibles, es un subsidio que va directo a los sectores populares que son los usuarios del transporte. Estamos obteniendo subsidios al petróleo, a las empresas petroleras para que el precio de la nafta se mantenga dentro de ciertos niveles, entonces me parece que tenemos de la misma forma, con criterio de equidad, sostener los subsidios al transporte. Creemos que el tema del transporte es una responsabilidad fundamentalmente del Gobierno Nacional, pero además es quien está tomando la decisión de retirar los subsidios, sería contradictorio que aceptáramos esto del Gobierno Nacional y pidiéramos que las propias provincias o la propia ciudad se hiciera cargo de ese subsidio.